Buenos días, soy Jacobo González Guijarro, jefe de servicio de oftalmología del Hospital La Princesa y quiero daros la bienvenida a los que queréis formaros como oftalmólogos con nosotros. Somos un servicio con una larga trayectoria docente en el que creo que adquiriréis, como lo hemos hecho otros, unas adecuadas competencias en los diferentes ámbitos de la especialidad. Vamos a tener además una excelente oportunidad de afianzarnos en un futuro muy próximo con la total renovación de nuestras instalaciones y estamos seguros que esta va a suponer una magnífica oportunidad para mejorar tanto la calidad de nuestra elevada actividad asistencial, que casi supone el 25% del total del hospital, como nuestro compromiso con la docencia y con la investigación. Con respecto a esta última, quiero recordaros con futuros residentes nuestros que los actuales han participado el año pasado en más de una docena de congresos de comunicaciones a congresos nacionales e internacionales, dos de ellas premiadas en varias aplicaciones internacionales y en tesis doctorales. ¡Hola a todos! Antes de empezar os quería dar la enhorabuena. Si estáis viendo este vídeo, significa que habéis culminado con éxito una de las etapas más difíciles en la carrera profesional de un médico como es el examen MIR. En adelante, una vez hayáis tomado una decisión, se abre entre vosotros un futuro profesional al alcance de vuestra mano. Es muy probable que la oftalmología sea ese camino que estáis buscando. La oftalmología es una de las especialidades médico-quirúrgicas más demandadas y además una de las más elegidas en residentes que repiten el MIR porque no están satisfechos con su primera elección. Pese a que el volumen de la actividad asistencial es muy grande, en cualquier hospital la subespecialización, la variedad de herramientas diagnósticas y terapéuticas, la especificidad de patología que sólo tratamos los oftalmólogos y la cirugía mínimamente invasiva con resultados altamente satisfactorios para el paciente la convierten en una especialidad gratificante en el trabajo diario y con mucho recorrido. El servicio de oftalmología del Hospital de la Princesa es un servicio de una larga tradición docente y a la vez en actualización constante en las estrategias de formación. Todos los miembros del staff demuestran su compromiso a diario con la formación de nuestros residentes porque muchos de ellos lo fueron hace pocos años. Nuestra plantilla combina la tradición por su hilata de experiencia y el empuje de las nuevas generaciones de facultativos líderes en la estrategia docente de nuestro hospital. Los tutores hacemos un esfuerzo diario para que nuestros residentes estén en el sitio adecuado cada día para garantizar su formación. Diseñamos los programas de rotaciones de cada residente y monitorizamos su actividad quirúrgica investigadora acompañándole a través de ese fascinante camino que es la residencia. Os animo a preguntar todo lo que os parezca oportuno, a visitar hospitales y otros servicios. Yo fui estudiante de medicina en La Princesa. Después hice la residencia en este servicio donde llevo afortunadamente casi 10 años como médico adjunto y casi todos ellos como tutor. Volvería a su lugar a dudas a hacer la oftalmología y por supuesto en el servicio de oftalmología del Hospital de La Princesa. Ahora os voy a dejar con dos residentes, Rocío y Rafa, que van a contar aspectos de interés de la residencia de nuestro servicio. Muchas gracias. Soy Rocío Ibilior, residente de cuarto año de oftalmología en La Princesa. Soy Rafa Ramos, que soy residente de segundo año. El Hospital de La Princesa es un hospital intermedio que está localizado en el centro de Madrid, en la parada de Diego de León. Bueno, es que al ser un hospital mediano, pues te puedes relacionar con el resto de especialidades de una forma más sencilla, que lo harías en hospitales mucho más grandes, donde es muy difícil salir de tu servicio. Yo veo, la verdad, ventajas. El hecho de que sea un hospital mediano, pues como dice Rafa, es más fácil poder estar en contacto y que te conozcan otras especialidades, otros servicios, compañeros, auxiliares, celadores. Al final funcionamos un poco como una familia y yo creo que te cruzas por los pasillos y reconoces a cualquier persona que trabaja aquí, que es compañero tuyo. Y eso también es un beneficio de cara a los pacientes, si hace falta comentar algún caso, preguntar alguna duda o ver algo de forma conjunta con otros servicios. El ambiente es bastante bueno, la verdad. O sea, anoche nos conocemos. Lo bueno es que de R1 nos rotamos también unos tres meses en la urgencia, luego ya lo explicaremos más adelante, y conocemos a todos los residentes de nuestro año. Eso hace que luego la vida fuera del hospital sea bastante buena, tengamos bastantes planes, aunque este año haya sido un poco más complicado y haya habido menos planes por la situación. Nos conocemos entre todos, quedamos para hacer deporte, para tomar algo, salir de fiesta, y etcétera, para todos los planes que eso ocurra. La verdad que hay un ambiente, yo creo, bastante bueno y ahí viene gente de todas partes de España. Yo creo que eso pasa en general en todos los hospitales de Madrid, viene gente de todas partes y eso hace que sea muy fácil congeniar, hacer grupos nuevos y bueno, pues eso, al final acabas compartiendo piso con compañeros de trabajo, etcétera, y hay un ambiente bastante bueno. Pues yo creo que es una especialidad desconocida. Para mí lo era cuando la escogí y fue una grata sorpresa. Obviamente antes de escogerla me tuve que informar, en la carrera donde estudié yo, las prácticas no eran tan buenas como yo creo que son aquí, porque veo bastantes estudiantes que vienen a tratar con nosotros. Y bueno, es una especialidad muy completa, tiene parte médica, parte quirúrgica, está muy desarrollada, hay un montón de tecnologías a nuestro alcance para utilizar en pruebas diagnósticas, terapéuticas, y yo creo que luego tenemos un perfil de pacientes muy bueno, porque en general son pacientes desagradecidos, por supuesto hay patologías crónicas, pero generalmente no suponen un riesgo vital, entonces pues eso también es más agradable de cara a luego llegar a casa y llevarte los pacientes y poder estar contentos con los resultados, etcétera. Bueno, no sé. Como ha dicho Rocío, en la carrera se da muy poco oftalmología y en el MIR aún menos, porque no tiene importancia en tantas preguntas, pues no se da mucha importancia. Entonces cuando empezamos en oftalmología, tanto los residentes mayores como los adjuntos sabemos que al entrar partís de casi cero, entonces todos partimos de la misma base, entonces no hay una presión de tener que saber mucho, todos los instrumentos se manejan, que al empezar parece muy difícil de aprender, pero poco a poco, al final todo se va manejando de una forma bastante similar. La cura de aprendizaje es un poco, es larga, ¿vale?, sobre todo en la cirugía, pero lo que es con las máquinas que nosotros usamos en el día a día, eso sí se va aprendiendo, sobre todo en los primeros meses, es cuando se aprende y al final no tiene tanta dificultad para aprender a usarlos. Sí, yo creo que al principio cuando entras a la residencia es como una esponja, los primeros meses, primeros años, lo aprendes todo y yo creo que nuestra especialidad aún más porque aprendes un nuevo vocabulario, a usar nuevos aparatos, pero eso también lo hace más interesante y al final, pues como todos hemos empezado igual, pues yo creo que tenemos ese sentimiento de compañerismo y de ayudar y de aprender y enseñar al que llega nuevo, así que... Y luego la calidad de vida, también en cuanto a esta tecnología, la verdad es que es bastante mejor con respecto a otras especialidades, vale, hay algunas que son mejores y otras peores, pero esta tecnología sí que te da bastante buena calidad de vida, también te da tiempo libre, o sea que en general sería una buena elección. Sí, de cara también a la salida laboral, normalmente es una especialidad que cuando ya has acabado la residencia y trabajas como adjunto, en muchos hospitales no hay que hacer guardias presenciales, solo localizadas y eso el día de mañana poder dormir siempre en tu casa yo creo que es un punto a tener muy en cuenta y pues eso, hay salida laboral, tanto pública como privada y de todo tipo de superficialidades, parece que un órgano tan pequeño como el ojo no puede dar tanta variedad y en cambio hay una inmensa variedad de subespecialidades a las que puedes dedicarte. Las rotaciones en el servicio están orientadas más o menos de tres meses en tres meses, ¿vale? De tal forma que de R1 sí que empezaríamos los primeros dos meses y medio en la urgencia general, ¿vale? En Puerta, pero ahí no hacíamos guardias, solo se hacen guardias de la especialidad, de tal forma que estarías de ocho a tres en urgencias y a partir de ahí de esos dos meses y medio ya empezarías en oftalmología, ya empezarías en el servicio y de ahí ya no salen. Dentro del servicio de oftalmología estarías cada tres meses en el servicio, estarías tres meses en cada sección, empezarías pues tres meses en una sección y tu compañero en otra y a los tres meses os cambiarías. Entonces, tenemos todas las secciones excepto infantil, pero esa sección también estaría preparada ya que desde que entres de R1, desde el primer día, ya sabes dónde vas a estar cada tres meses. Tu planning ya está desde el principio organizado. Entonces, ya sabes que de R3 hay cuatro meses que vas a estar en infantil la rotación. Siempre la hacemos en la paz durante dos meses y se puede alargar a cuatro meses. También podría ser dos meses en la paz y dos meses en otro lado. Tenemos una rotación que sería la rotación externa que es donde quieras, ¿vale? Eso se hace de R4. Sí, aprovechas para irte a algún hospital de referencia en algo que quieras completar o algo que te llame mucho la atención. Creo importante decir que en este hospital entramos dos residentes por año. Entonces, eso yo creo que es lo ideal porque tienes un compañero para todo, para las dudas, para los momentos divertidos, para aprender, para trabajar en equipo, etcétera. Pero tampoco es un servicio con muchos residentes donde luego sea difícil no solo aparse en consultas, en quirófanos, etcétera. Entonces, al ser dos residentes por año, normalmente estás aprendiendo solo con una junto en donde te toque el día en concreto pero luego tienes un compañero. yo creo que está muy bien. Y bueno, pues como ha dicho mi compañero, está organizando rotaciones y tenemos prácticamente todas las subespecialidades. Solo faltan niños. Aquí tampoco se ven embarazadas en esta hospital. Y durante las rotaciones, como es cada tres meses, pues cuando ha acabado una vuelta entera por todas las secciones, vuelves a empezar y vuelves a pasar otra vez por todas las secciones. Eso está bastante bien porque cuando llegas al final no queda olvidada la primera rotación que hiciste de R1 allá en párpados y ya no lo recuerdas, sino que has vuelto a pasar una segunda vez que además así la curva de aprendizaje es mejor porque ya pasas con más experiencia y yo creo que es una forma muy buena de aprender. Pues de las guardias hacemos en torno a unas cuatro o cinco al mes de tal forma que de R1 nunca estarías solo en la guardia, siempre estarías o con una junto al residente mayor y a partir de R2 ya empezarías a hacer guardia solo. Ese es el cambio más brusco en nuestro hospital. De R2 ya empezarías a hacer guardia solo con una junto siempre localizado, nunca estás solo. cualquier duda puedes llamar al junto. Las guardias en general son bastante buenas aunque durante el día trabajas mucho como en esta especialidad en casi cualquier hospital durante el día casi que no paras. Ves mucha gente pero por la noche sí que te suelen dejar descansar. Como se suele decir cuando cierran los ojos molestan menos entonces por la noche descansas. Las guardias eso son cuatro o cinco como ya he dicho y se libran. Aquí se libran todas al día siguiente descansas y ya está. Un tema que además creo que ha sido bastante controvertido este año ha habido movimientos un poco a nivel de toda España en cuanto a librar las guardias porque obviamente no es legal trabajar más que 24 horas seguidas pero aquí en ese servicio desde un principio las guardias siempre han sido trabajadas 24 horas y a las 24 horas tienes que ir a casa a descansar porque ya no estás en estado de atender bien a ningún paciente y entonces nada aprovechas pues para trabajar en casa y descansar y vuelves al día siguiente. Las guardias eso hay bastante volumen de pacientes porque si es verdad que nos llaman desde la puerta por toda la paciente que venga con algo oftalmológico es decir a diferencia de otros hospitales donde a lo mejor la medicina general de la puerta pueden ver algunas patologías oculares que podría llevar un médico de cabecera aquí no aquí cada vez que el paciente tiene algo en el ojo llaman al especialista entonces ahí estamos nosotros para ver hasta patología más leve pero bueno eso también ayuda a aprender y a manejar a todo tipo de pacientes y todo tipo de patologías el cambio sobre todo a herreros es cuando ya empiezas a tener guardias pero siempre estás acompañado puedes comentar con tus compañeros con tus adjuntos etcétera pues el horario de los residentes es igual que el de los todos los compañeros del servicio y entramos nuevamente a las 8 salimos a las 3 de 8 a 9 3 días en semana mínimo suele haber una sesión y a las 9 se empieza la consulta el quirófano lo que toque ese día a las 3 normalmente hemos acabado hay días un poco antes un poco después eso depende del volumen de pacientes etcétera y luego hay por la tarde también hay jornada de tarde que depende de donde estés rotando puedes tocarte ir a la tarde en vez de a la mañana o puedes ir a la tarde para reforzar acceder a quirúrgica además del trabajo de la mañana si lo que más se hace por la tarde suelen ser esos quirófanos tanto de cataratas como de oculoplastia pero luego el resto de tu rotación se suele hacer por las mañanas casi 7 8, 8 y media pues a 3 las sesiones en nuestro servicio suelen ser una o dos a la semana organizadas generalmente por los adjuntos pero también las podemos hacer nosotros luego hay una otra última que son las clases que esas las organizamos entre los residentes de tal forma que cada residente en función de donde estés rotando te prepararías una clase un tema de esa sección y se la preparas y se la presentas al resto de tus compañeros e incluso adjuntos que también participan en esa clase es como una sesión pero un poco como más bueno pues para tocar todos los conceptos clave hacia tus compañeros la idea es que con esas clases que hacemos una vez a la semana demos una vuelta durante toda nuestra residencia es decir durante los 4 años demos una vuelta completa a toda la especialidad sí de forma que estudias todos los temas pues básicos de la oftalmología de todas las especialidades pues eso en la residencia igual le das hasta más de una vuelta o sea que viene bien y las sesiones de adjuntos como decimos son sesiones que también a veces la puede dar el residente y son temas de actualización novedades repaso también vienen muy bien la verdad que es un servicio donde los adjuntos son tienen una edad media bastante joven entonces son bastante docentes también es un servicio donde hay un ambiente cercano con ellos es decir justo por el hecho de que sean jóvenes pues tienen la la confianza de poder preguntarles dudas comentar con ellos casos o pedir consejo es un servicio que yo creo que es bastante cómodo lo de la edad de los adjuntos también es importante porque hay en otros hospitales de Madrid cuanto más grande el hospital más tiende a ser residente pendiente y más aprendes de tus residentes mayores en este hospital aparte de aprender de tus residentes mayores como es normal aprendes mucho de los adjuntos ya que en cada consulta está un residente con un adjunto y por lo tanto yo veo que es mucho mejor aprender de un adjunto que por ello es adjunto que de tus residentes mayores que también sirven para completar esa formación también en cuanto a investigación es verdad que estos últimos años también estamos intentando reforzar este tema en general en España es complicado investigar yo creo que hay pocas becas fondos etc pero bueno sí que estamos en el hospital ahora en nuestro servicio intentando hacer una línea de investigación y que desde el primer año que entres pues vayas progresivamente investigando con temas más complejos no empiezas por lo más básico y cuando acabes el último año pues poder haber publicado alguna cosa más compleja incluso pues empezar si quisieras una tesis se va a un congreso cuando se lleva algo para presentar o se intenta que sea así también es bueno para el currículum claro tener cosas presentadas en congresos y bueno es verdad que cuando vas al congreso tienes que justificarlo en nuestro servicio como ya hemos explicado las rotaciones están estructuradas hay un planning en un excel que se actualiza semanalmente donde saben dónde vas a estar cuentan contigo y tienes una responsabilidad y entonces si te vas tienes que justificarlo y bueno pues comprobar que ese día puede faltar y etcétera el ambiente del servicio es muy bueno tanto entre residentes como entre los ajuntos y los tutores hay mucha confianza como hemos dicho son ajuntos jóvenes que tampoco hay mucha diferencia de edad y por tanto puedes comentar con ellos tanto tus dudas tus problemas que tengas así como con tus residentes mayores hay muchos planes ya sea en el hospital que te quedas a comer porque hay jornada de tarde fuera del hospital para tomar algo por la tarde por la noche luego hay una cena siempre del servicio cada año por la navidad que es cuando siempre se sortea una cesta de navidad por parte del tutor y se hace un sorteo a ver a quien le toca y luego también habría la despedida de residentes bueno eso como en todos los hospitales me imagino cuando acaba la residencia pues te organizan también una despedida a veces fotos, álbum vídeos bueno yo creo que al final acaba después de cuatro años aquí o más en mi casa acabas acabas sintiéndote como en casa diría vamos queda muy buen ambiente y se hacen muchos planes es un servicio que aunque siempre se sigue un orden de residentes de mayor a pequeño etcétera no es muy jerarquizado sí que tenemos intentamos dividir de forma equiparable las guardias los sábados en las vacaciones pues sí tiene más preferencia el residente mayor pero pones de acuerdo con tus compañeros no es un servicio donde el residente mayor elige qué va a hacer el residente pequeño sino que es un servicio donde se habla y se llega a un acuerdo y se intenta buscar lo más cómodo para todos es la actividad quirúrgica igual que la actividad tiene una curva de aprendizaje progresiva desde el primer año de residencia sobre todo tienes que aprender a ver un montón de cirugías aprender los aparatos los instrumentos incluso aprender a instrumentar con las enfermeras que te expliquen etcétera siempre vas al menos un día en semana con un adjunto eso yo creo que es bastante importante porque aprendes de los adjuntos que son los que al final más experiencia tienen entonces yo creo que es más completo eso que aprender de residentes mayores y pues del primer año empiezas a aprender algo de cirugía de párpado sobre todo y ya en el segundo año es cuando empiezas a aprender la cirugía de la catarata que es como lo imprescindible a aprender durante nuestra residencia en cuanto a nivel quirúrgico y progresivamente vas haciendo pasos más complejos hasta hacer una cirugía completa y siempre tutorizado yo diría que al final de la residencia podemos hacer unas 150 o más cataratas al acabar eso es un aprendizaje bastante progresivo de R1 empezarías pues a hacer algunos pasitos y de R2 ya normalmente se completa lo que es la cirugía de catarata la sencilla harías casi todos los pasos o una cirugía completa luego ya de R3 de R4 vas teniendo cada vez más quirófanos como ya hemos dicho por la mañana siempre tendrías tu quirófano incluido de R1 y luego ya conforme vas siendo mayor de R2 R3 R4 vas teniendo más quirófanos de tarde los de la tarde se van repartiendo por orden elijas los R4 luego R3 y luego los R2 de tal forma que cada vez harías más y has aprendido de R4 pues ya harías hasta llegar a 150 hasta 200 cataratas más o menos sí en cuanto a cirugía de tradicionalidades de retina también yo creo que en este hospital es un servicio que tiene bastante volumen de pacientes y de adjunto que se dedican a retina porque también por el barrio donde vivimos es un barrio de personas mayores donde hay mucha patología de retina etcétera y sí que también la pulmonización de retina es bastante completa sobre todo comparando con otros hospitales y que acabas manejándote en quirófano acabas haciendo cirugía de retina de glaucoma quizás es más complicado hacer diría que eso a lo mejor se aprende más cuando ya les adjunto y de párpados como hemos dicho también desde R1 hace bastante cirugía la programación semanal del residente está organizado generalmente en cualquier sección en la que esté rotando en tres días en consulta y luego dentro de los otros dos días uno suele ser el quirófano por la mañana y el otro en busca es decir en la urgencia que estás de 9 a 3 o si estás rotando en retina y mácula pues estarías un día de cada semana en las inyecciones intravíctrias eso es hay dos actividades así básicamente que no en todos los hospitales así pero bueno aquí funcionamos de esta manera y es eso que la urgencia de 8 a 3 no tiene que coincidir con el día que tengas guardia sino que la urgencia para la mañana está cubierta la mayoría de días de la semana por residentes y la actividad de inyecciones intravíctrias también hay días de la semana que lo cubren los residentes sobre todo los que están rotando en retina yo sin duda haría otra vez oftalmología cuando hice el MIR cuando acabé tenía muchas dudas no tenía nada claro de qué hacer y cuando estuve viendo los pros contra al final tenía claro qué iba a hacer oftalmología y cuando empecé la residencia estoy contentísimo tiene un amplio abanico de posibilidades y hay muchas secciones en las cuales aunque alguna no te guste tanto siempre tiene alguna que te va a gustar más y yo estoy muy contento la verdad y luego dentro de la princesa la verdad es que se está genial o sea el ambiente es buenísimo los adjuntos son muy jóvenes entonces se aprende mucho de ellos no solo de tus residentes y pues yo que sé qué más eso y los tutores vais sí haría oftalmología sin duda otra vez entré con dudas yo creo como todo el mundo y cuando más te dedicas a algo más lo aprendes yo creo que te acaba encantando y hay una sinceridad súper variada y súper rica así que lo recomiendo a todo el mundo claro haría la residencia en ese servicio cuando elegí ya sabía que había pros y contras obviamente no quería decir es perfecto no hay nada perfecto no vais a encontrar ningún sitio donde sea perfecto pero desde luego yo en mi opinión los pros ganan con creces a los contras y hay un montón de posibilidades hay un ambiente muy bueno los residentes también yo creo que entre nosotros nos apoyamos y nos llevamos muy bien viene gente de todos lados y al final yo creo que acabas encantando y las tutores son guays gracias a todos los que nos vemos en el próximo video gracias a todos los que nos vemos en el próximo video Gracias.